Apúrense, ¿ya estamos listos? Creo que sí Entonces vamos a arrancar ya Ya vamos a llegar No, aún no Ya, todavía, espérate Ya, aún no, espera Ya casi Ya casi Por fin ya llegamos Es bonito, ¿no? Sí, yo creo que sí, mejor hay que meternos ya en la piscina ¡Al aguapato! ¡Wiii! 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 No me dejes, yo también me lo quiero meter ¡Wow! ¡Qué bonito está el agua, ¿no? Sí, está muy bonita Solo que creo que le falta más, ¿no? Sí, yo creo que sí Hay que llamar para que le pongan más agua Yo creo que sí Ahorita voy a llamar, espera Listo, ahorita trae más agua ¡Ay! ¡Me cayó todo en la cara! Más agua, más agua Este es mucho más Mucho más Creo que me voy a... Esma ya ¿Por qué? Es que me cayó el agua en la cabeza ¿Segura? Sí ¡Ay! Otra vez ¡Qué bonito! Mira, ya hay mucha agua Sí Oye, mira este asiento de acá Este asiento, mira Creo que es para bebés Creo que sí Entonces hay que llamar al bebé Ok ¡Wiii! ¿Qué? ¿Me traes a la bebé? Ok, ahorita voy ¡Pim, pim, 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 pim! Aquí está ¿Se las pasa? Sí, pero no la tires, no la tires Ok ¡Vámonla! Vamos a ponerla aquí Para que se sienta a convivir con nosotros Ahí está, no sé No se va a llorar Ok Oye Y la luna ¿Por qué? Pues creo que se desmayó No sé Ya vine ¡Wiii! Miren, hay otra piscina Uy, sí, ¿no? ¡Wiii! Aunque aquí hay menos agua Pero no importa Aquí voy a relajarme Un momento Para descansar Voy a ponerme mis Mis lentecitos bonitos Listo Ahora sí estoy Oye, pero yo había tenido una pelota Oye, si no La traigo Por favor Ok ¡Pum, pum, 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 pum ¡Sí está la pelota! ¡Wiii! Hay que jugar en el agua Ok ¡Ay, no, no, no! ¡Ve, ve, ve, ve! Se va a jugar, oye Perdón Hay que ponerle un poquito de agua Ok Un poquito de agua Ok ¡Wiii! ¡Wiii! Mejor hay que jugar en la otra piscina, ¿no? Sí Cuidado Voy a tirar la pelota Espera, ¿qué? ¡Wiii! ¡Aaah! Oye, ¿por qué me la tiras así? ¡Qué violeta eres, oye! ¡Ay, perdón! Bueno Vamos a jugar aquí Así que te pasas para la otra piscina de ella, por favor Pero, ¿por qué quiero descansar? Por eso Si no saldrá de la piscina ¡Ah! Está bien Me saldrá de la piscina, pues Mala Me voy Mucho mejor ¡Ay, malditas! ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué haces? ¿Y tú? Ah, yo estoy acá tomando una bebida Ah, mira Oye ¿Te vas a ir a la piscina? No, no voy a ir a la piscina Porque Es que Me tiraron la pelota en la cabeza ¿En serio? Sí Cuidado, ahí va la pelota ¿Qué? ¡Ah! Me tiraron La pelota ¿Quién fue? El que se atreve a tirarme la pelota Yo no fui Hijo de su madre Se van a ver hasta acá Ahí llévame la pelota conmigo Bueno Qué rico ¿Quién fue La que Me tiró La pelota? Pues si tú no Pues si tú no Maldita Ojalá Pues si tú no Ella no fue Ella no hizo nada Está desmayada Pues si tú No, yo tampoco fui Sí, fue ella ¿Fue ella? El gato Ven acá Pero Yo no hice nada No te voy a pegar Ok Eso te pasa por ingenuo Ay, ya me mojeron Toda Ah, hola Hola Espera Espera Ya no hay nada aquí Yo no hay nada Es puro Hielo Fue esto No Yo 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 Fue esto Escó Escóndeme 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 Ya ¿Cómo que no te ve? Cúbreme Cúbreme Bueno ya Qué rando Bueno ya te cura ¿Dónde Está No lo sé Para que te mueves Ahí está Uy Uy ¿Dónde se fue? Ay, quiero pegarme un clavado ¿Un clavado? Sí, quiero hacer eso Segura Porque tú eres una miedosa Ay, no soy una miedosa Oye En serio A ver Atrapa Ay Te dije Ay, pero Bueno ¿Vamos a los toboganes? Ok Oye, ¿Nos acompiaste a los toboganes? No, no, gracias Tengo mucho Tuve mucho por hoy Ay Yo no voy Estoy muy cansada Quiero dormir Vamos subiendo Vamos subiendo Listo Ya llegamos Operate, ven Ay Es que Las escaleras Están muy arriba Ay Ya vine Ay bueno Vamos a esperar Listo Ya seguimos nosotras Tengo miedo Ay, ¿Qué te dije? Ya me tiro primero por ti, ¿Ya? Ok Vamos Tienes un Tienes 15 minutos Tienes 5 segundos Para rendirte Oh, ¿Quieres tirarte? No, ya me tiro Ok A la de 3 Yo ¡Wiii! ¡Qué divertido! Oye, me mojaste Hipotenusa Apúrate Te toca a ti Ok Ok Mucho miedo Creo que no voy a lograrlo Tienes 5 segundos Para rendirme Ya lo sé 5, 4 No, ya mejor me voy ¿Sabes? No, ¿Qué? Ok ¿Qué? Espera ¿Qué? No, apúrate Oye Apúrate Tú puedes Es que me da miedo Me vale que te den miedo Tú vas a ir Porque yo te lo digo O si no 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 te vuelvo a ver en la casa ¿Me entendiste? Ok Ya De bueno Bueno Creo que Yo subiré Ok Tienes 5 segundos Para rendirte Ok Sácate Ay Oye Eso sí me dolió feo Sí, sí, sí Perdón Bueno Ya Quiero tirarme Sí A la de Ok Tienes 5 segundos Ya sé Ya 5, 4, 3 ¡Wiii! Eso fue Divino Que te dije Ah Qué difícil es La piscina Con esto De acá Ay, Diosito Bueno Aquí no podemos musear Pero bueno Ya sí Aunque Vi que en esta piscina Hay una sesión Donde podemos Meternos debajo De algo Y nadar Con los tiburones ¿En serio? Sí, sí ¿Lo probamos? Ok ¿En serio? Sí ¿Quieres ir? No Ok Nosotras nos quedamos aquí ¿No? Hay que quedarnos Conversando Ok Mientras jugamos con la pelota Vámonos Corre Bueno Nos quedamos solas Sí, pero no todo el sol También tenemos a la bebé Ah, sí, sí Harta que jugar con ella Mira Quiero En el nadar Vamos Hay que sacar los tickets Ok, yo los hago Ok, qué bonito Listo Ahí está Quienes a las dos El anzo primero Yo, yo, yo Ok Tres, dos, uno ¡Wiii! Ok Un tiburón Un tiburón Un tiburón Un tiburón Un tiburón Un tiburón Tres, dos, uno ¡Wiii! ¡Wiii! Un tiburón Un tiburón Un tiburón Un tiburón ¡Ay! Uno casi me muerde, señor ¿Qué es esto, seguridad? Desculpe, señorita Ok ¡Wiii! 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 Oye, yo Yo quiero Le metan por ahí Segura Pero ni siquiera Se va a desplazar Sí, pero no A ver si sé Bueno Anda Ok Ya voy Ya voy, ok Ok ¡Ay! ¡Pim, pim, pim! Voy a sacar mi boleto Hola ¿Qué haces aquí? Me voy a aventar Pero ni siquiera sabes Flotar Pero nada A ver si sé Ok Sigues después de ella ¡Wow! ¡Qué bonito! Nada con los tiburones ¡Wii! ¡Hola! 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 ¡Mmm! ¡Hola! ¡Hola! ¡Pim, pim! ¡Mmm! ¡Hola! ¡Hola, señorita! Esta señorita Ya le toca a la otra Ok ¡Pim, pim, pim, pim! ¿Tú? ¡Hola! Sí, es que ella se va a aventar Ok Quiero ver Ok Bueno, señorita A la de 3 2, 1 ¡Ay! ¡Qué bonito! Los tiburones Quiero ver esto Yo también ¡Ay! ¡Ay! ¡Wii! ¡Wii! ¡Qué divertido! ¡Wiii! 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 ¡Y sintiendo saltar! Ok ¡Wiii! ¡Ay! ¡No me lo he ido! ¡Me lo he ido! ¡Ay! Voy a arreglarme de una esquina ¡Ay! Bueno ¡Ay! Ya va a empezar Señorita Le queda un minuto Ok ¡Ay! ¡Ay! ¡No puedo! ¡Está cayendo! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! Ya le ayudo Ok señorita Esto es mi serio Ok ¡Wiii! 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 ¡Ay! ¡Ayuda por favor! Sí señorita ¡Wii! ¡Ay! ¡No te muevas! ¡Ay! ¡Yo también me estoy hundiendo! ¡Yo también me estoy hundiendo! ¡Ayuda! ¡Ay! ¡Ay lo siento santo! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay no! ¡No! 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 Yo espero Ok Si pasan más de 10 minutos Si no vengo Vienes ya Ok Disculpen Yo creo que ya puedo ayudar ¿En serio? Si es que Ya los que son mis amigas Bueno Usted dice Ok Ahí están Ya Ya estamos flotando ¿No? Sí ¡Ay! Me estoy ahogando Bueno no importa ya ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ay no! Se está hundiendo ¡No! ¡No! ¡Ay no! Estamos hundiendo las 4 ¡No! 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 Minutos después ¡Ay! Creo que ya necesitan ayuda en serio Disculpen señor Por favor Eh Son mis amigas Ok Ya es la última Ya son demasiadas personas Los tiburones van a venir ¡Ay no! ¡Ya! ¡Ya! Ya está ¡Ay! ¡Una por una! ¡Una por una! ¡Una por una! ¡Una por una! ¡Prense! ¡Ya salimos las dos! ¡Y! ¡Ya! ¡Tres! ¡Sal! 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 ¡Corre! 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 ¡Vamos! ¡Ay! ¡Me mojé toda! ¿Saben? Creo que mejor vamos a la cascada ¡Ok! ¿Cascada? Ya voy Ok ¿Saben? Ya me quedo en este Cuidado a la bebé ¡Ay Diosito santo! ¡Ok! En cinco segundos lanzaremos la catarata ¡Sí! ¡Qué emoción! ¡Sí! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y! ¡Sí! ¡Ay! ¡Eso fue increíble! ¡Sí! ¡Qué emoción! ¡Eso fue lo mejor de mi vida! ¿Vamos a la piscina? Ok Vamos a la piscina de nuevo Ya volvimos Soy lo mejor del mundo Bueno pues sí Voy a finalizar el video Y ya vengo ya Ok Y bueno Esto es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Y darle like Comenten si quieren O bueno Creo que no va a haber comentarios activados Pero Denle like a este video Si quieren Que Siga haciendo este tipo de video Que son como la ¡Ay! Su foto Que son como las LOL Ok Que son videos con las LOL Y en la piscina O en diferentes lugares Acampando Comiendo Etcétera Y pues bueno Pues sí Si llegamos a dos likes Dos o tres likes Subo la siguiente parte Parte 2 De la vida de las LOL Y bueno Pues sí Eso es todo Bye Bye